Gracias Entonces Este sería de orden Número de TAPS Este es un filtro lineal Pero el número de TAPS es la cantidad O sea, si vos tenés B0, B1, B2, B3 Es TAPS 4 Orden 3 Las TAPS son las cantidades de coeficientes El orden es la cantidad de coeficientes menos 1 Si ustedes tienen Chicos, para que nos quede claro Cómo se mide el orden del filtro Si ustedes tienen Un vector de coeficientes B De 5 posiciones Y un vector de coeficientes A De 3 posiciones ¿Cuál es el orden de ese filtro? 4 Siempre el denominador NM El mayor Tienes como un filtro estándar Analógico Del mundo analógico ¿Me siguieron? Ahora te veo medio perdido ¿Vos me seguiste? Genial Bueno Empezamos Resolvemos este filtro No lineal O Mejor conocido como un filtro lineal Antes de resolverlo Aprovecho que me voy a tomar 5 minutos Y les menciono Los de DSP Porque ahora les voy a mostrar Les voy a dejar un videito listo De 25 minutos 30 En cómo aplicamos un filtro Con DSP Live ¿Cuál es el problema? Que se me bloqueó El IDE Pero permítanme mostrarles Acá el El video Perfecto Ahí les comparto pantalla ¿Todos están viendo mi pantalla? Ahora sí Bueno Genial Es lo que les quería mostrar Si ustedes vienen A lo que es CMSIS Van a encontrar CMSIS DSP Recuerden Siempre que CMSIS Es un layer de Abstracción Dentro de lo que es el código ¿Bien? ¿Para qué sirve? Para trabajar en multiplataformas Si ustedes migran De hecho Por ejemplo Migramos los filtros FID Ustedes no llegaron a trabajar Con la EDUCIA En ningún momento ¿No? La EDUCIA Era una plataforma No la deben haber visto Un Cortex M4 Pero más potente Que este Era un 4337 Y nosotros migramos Los ejemplos Del 4337 A este Cortex Que es el F401 Utilizando las mismas DSP Live O sea No tocamos nada No es que Tuvimos que modificar Algún Define No Para eso sirve justamente Esta capa de abstracción De CMSIS Puntualmente Dentro de CMSIS Van a encontrar La biblioteca DSP Que es el Software Library De procesamiento de señales Y fíjense La cantidad De De funciones Que tienen De hecho Vengo de corregir Un proyecto De uno de sus compañeros Pedraza No sé si lo Si lo ubican Al menos No sé si vos le debes Plata algo Porque te trajo Algunas cuestiones Para Fabricio Está aprobado Está aprobado Y por ejemplo ¿Qué es lo que ellos Aplicaron un controlador PID? Entonces Si ustedes quieren aplicar Un controlador PID En su proyecto Basta con que vengan Dentro de lo que es El reference A PID Motor Control Y tienen Ya armado El controlador Listo O sea Ustedes simplemente Lo que hacen Es le pasan Los coeficientes Llaman A la API O a la biblioteca Puntual Y ya les ejecuta Automáticamente Un PID ¿Bien? Ustedes no tienen Que trabajar No tienen que armar El PID a mano Sino que simplemente Llaman No sé En este caso A init Para inicializar El PID Y después Llaman Periódicamente A la que sea Digamos Que tienen acá A ver No te seguí mucho Sí O sea Vos que íbamos Al manual Decís Sí Sí No Sí Como los semáforos Las que Sí No tiene nada Que ver una cosa Con la otra Pero luego Es el procedimiento Estamos de acuerdo No sé La transformada De Clark Ustedes no la deben Haber usado nunca Es una transformada Tridimensional Que se utiliza mucho Para obtener El máximo torque En los motores Matemáticamente Hay muchos cálculos Detrás Para hacer una transformada De Clark Cuando ustedes vean Un control de motor Avanzado Quiere decir Que está utilizando Una transformada De Clark ¿Por qué? Porque On the fly En tiempo real El controlador Está calculando Las distintas variables Del motor Para sacarle El máximo torque Va ajustando Cómo va manejando El motor Para sacar El máximo torque Y como eso Tienen un montón Tienen la transformada De Park Que es otra transformada Que se utiliza mucho Y demás Perdón Todo esto está dentro De controladores Funciones de controladores Si ustedes quieren aplicar Una transformada O sea Algún compañero suyo También en proyecto final Ha utilizado Una transformada FFT Para transformar Del dominio del tiempo Al dominio de la frecuencia discreta También está lista O sea Ustedes ya se traen esto Y tienen Una transformada FFT automática No tienen que trabajar demasiado Todo viene embebido Dentro de lo que es La biblioteca de DSP Y nosotros ¿Dónde vamos a trabajar? En filtering Fíjense la cantidad De filtros que tienen O sea Tienen filtros Bicuadráticos IR Filtros Fir Del tipo Decimador Del tipo Latis Del tipo Sparks Que me van a decir En qué cambia Bueno También cómo se Ordenan los coeficientes Del filtro Y cómo hace el cálculo Del filtro Nosotros O al menos el video Que yo les voy a grabar Respecto a lo que es La utilización De esta biblioteca Vamos a recaer En filtros Fir ¿Bien? ¿Me siguen, no? Dentro del filtro Fir Fíjense que Está La estructura De lo que es Un filtro Fir Y tienen Las distintas Modalidades En las que pueden Trabajar Del filtro Fir Porque Puede ser Un filtro Fir Trabajado En flow 32 Puede ser Un filtro Fir Trabajado En punto Fijo 31 Punto Fijo 15 Punto Fijo 7 Eso En que cambia En el tiempo Que le va a llamar Le va a llevar Al filtro A hacer el cálculo Nosotros Estamos trabajando Con un Cortex-M4 ¿Qué bondades Tiene un Cortex-M4? ¿Qué unidad tiene? ¿Tiene una unidad especial? La unidad de punto flotante Bien Float Point Unit ¿Cómo? Es algo opcional, ¿no? Como uno lo podría Desactivar Sí, obviamente Como toda arquitectura Del sistema Uno puede decir Sí o no Pero ¿Por qué la menciono? Si ustedes no estuviesen Trabajando con una arquitectura De punto flotante Como es Un Cortex-M4 En nuestro caso Y estuvieran trabajando Con un Cortex-M3 Que no tiene Unidad de punto flotante Mi recomendación Fuertemente sería No utilicen El ARM El Fear Filter F32 Que es Flow32 Vayan a un punto fijo Que es un Integer Un Integer Que le fija Un decimal Y se queda automáticamente Con Con el punto fijo armado A ver si tenemos Un ejemplito Bueno, acá Q31 Que es punto flotante De un Integer 32 Que le pone un punto flotante Y se queda con los decimales Es mucho más rápido de correr ¿Con qué contra? De que al ser Punto fijo Tengo una precisión Alimitada No es como un flotante Que tiene el exponente La mantisa Y se va acomodando solo En este caso Ustedes O cuál va a ser el video nuestro Que grabemos ARM F32 Que aplica un filtro Fear En donde recibe Como bien les dije Una estructura Recibe El Source Que es el Vector de estados O el vector X Recibe el Destination Que sería ahí La salida El Output Y el Block Size ¿Para qué sirve? Para hacer un filtro circular Ustedes acá le dicen X tamaño de Block Size Y el tipo automáticamente Te va haciendo El filtro Imagínense que tenemos Un filtro de Número de Tabs 4 Nosotros le ponemos Un Block Size 8 Quiere decir que Va a recibir los primeros cuatro Va a ser el siguiente El siguiente Y el siguiente Va a ser tres filtros más Haciendo un Fear circular ¿Me siguen? O sea, ya está listo Está resuelto Todo por código ¿Y qué es lo que a mí me interesa Que se lleven de todo esto? Que el ARM Fear F32 Va a ser mucho más eficiente Que si ustedes Empiezan a poner For Y empiezan a armar Más allá ¿Se acuerdan La clase pasada Vimos El Fear lineal Y después ¿Cómo lo mejoramos Ese filtro Fear? ¿De qué forma? Hicimos un circular Dijimos, bueno Pongamos un puntero Acomodamos Bueno, genial ¿Eso es eficiente? Ni, diríamos ¿Es eficiente Respecto al lineal? Seguro Estamos de acuerdo En que es mucho más eficiente Pero este Fear Es muchísimo más eficiente ¿Por qué? Porque está escrita En Assembler Y hace uso De instrucciones Especiales Para el procesamiento De señales De producto Y acumulación Entonces Cororario de todo esto Es mucho más rápido Por ahí Si a ustedes Les lleva 500 ciclos de reloj A aplicar un filtro A esta función Les lleva 100 Es mucho más rápido O sea que Mi recomendación Es cuando ustedes En sus proyectos Tengan que utilizar Un filtro Fear Vayan a este filtro Yo les grabo Un video De todas formas Voy a apuntar Que sea Hoy a la noche O mañana De cómo Se usa Es una pavada Créanme que es Llamar a esto Con un X Y te devuelve un Y Nada más que eso No tiene Demasiada complejidad En cuanto a luz Pero qué es lo que me interesa Que sepan que Esta biblioteca De DSP Es libre O sea la pueden descargar Me van a decir Cómo la descargamos Pongan Fíjense DSP Lib Perdón Vamos a buscar CMSIS DSP Tenemos CMSIS Versión 5 Es la última Y está subida En un GitHub Fíjense que ya Acá la tienen Embebida O sea todos los códigos Por ejemplo Me metí en el GitHub Vengan a Se meten en CMSIS Dentro de CMSIS Vienen A DSP Que es lo que Nosotros vamos a utilizar Dentro de DSP Por ejemplo Vienen a los Sources Y acá encuentran Todos los Sources Que acabamos de ver Vieron que acabamos de ver Por ejemplo Filter in Functions Bueno Vienen a Filter in Functions Y acá tienen Todos los Los puntos C En nuestro caso es Fir F32 Acá están Y acá tienen El filtro Ven que acá está El cálculo Que hace O sea todo esto Ya lo tienen Resuelto Y está embebido En una única biblioteca Por eso es Muy interesante Que la Que la tengan Con ustedes Porque te resuelven Muchas cosas Y no solamente Les va a servir Tal vez para aplicar Un filtro acá Sino si quieren Una controladora PID Lo pueden hacer Si quieren usar Una transformadora De PLAR Lo pueden hacer Etcétera ¿Bien? Bueno ¿Se entendió esto? Les voy a grabar Un video De cómo se Se trabaja Con la SPLib Que no es ni más ni menos Que linkear a la biblioteca No tiene dificultades Y vamos a aplicar De hecho Lo tenía acá Fíjense Cómo me empezó A tirar 20.000 errores Porque Mi IDE Se corrompió Básicamente El STM Y UIDE Perdí muchas opciones Pero opciones Por ejemplo No me entraba Directamente A Project Properties Lo acabo de arreglar Pero no me entraba O sea yo venía a Properties Y no entraba Aprovecho y genero El proyecto Vamos a llamarlo New STM32Project Vamos a generar El proyecto Que tuvimos como ejercicio Así nos queda Como ejercicio Alineal De muestra Ahí va Board Selector Chicos Sé que soy insistente Pero después En los parciales Ustedes les pifian acá Y tienen problemas Recuerden En Board Selector Poner la placa Si ustedes entran Por MSU Selector Ya empiezan Con el pie izquierdo Porque no les va a traer Ninguna de las patitas Asociadas Así que bueno Vamos para Darle Continuar Vamos a darle El nombre Que en nuestro caso Es un SAM DSP Llamémoslo Alineal Ahí va Inicializamos En Modo Default ¿Me hablaron? No Ok Bueno ¿Qué tipo de ordenamiento Aplicaron ustedes? El que Resolvieron Burbuja ¿Burbuja? ¿Lo buscaron El algoritmo O lo aplicaron? Bueno Vamos a pensarlo Acá en Chicos Ustedes código En lo que es programación ¿En qué materias Vende la carrera? Programación Programación ¿Y en informática? Sí ¿Y en los dos Vengo AGC? Sí Ninguna ¿Y se ve Lenguaje C avanzado? No Ok Ok Igual uno ¿Vos viste igual uno? Te parezco al pie Y se puso el Python Ah sí Es eso Ahí sí ¿Lo hiciste vos? Sí Mirá Ya estamos complicados Se le suben todos al ring A Fabricio Muchachos ¿Qué pasó? Ahí está Vamos a darle Se vino con los pantalones Y lo aplicamos Pobre Vamos a A trabajar Entonces con esto Así nos ponemos cancheros Chicos con la programación Y no cerraste la idea No, no, no No cerraste la idea Dijiste por qué no Y quedó por qué no Ah ok Bueno, aprovecho y les menciono algunas cuestiones Nunca trabajamos acá con puntos C externos Siempre trabajamos en el main Vieron que yo les subí un archivo Que era CV del año pasado En donde tenía unos puntos C externos Para aprovechar eso Vamos a generar Un punto C Dentro de los sources File New Vamos a hacer un Source File Lo vamos a llamar Ordenamiento Punto C Finalizamos Y acá vamos a aplicar El algoritmo de ordenamiento ¿Qué podría ser? Voy En nuestro caso estamos trabajando Vamos a hacerlo con Float Me parece Float Asterisco Input Es más Me permiten cambiarle el nombre Vamos a llamarlo Fir.c No es un Dsp Ahí va Porque si no voy a tener que trabajar Con múltiples puntos C Lo hacemos con uno solo Así nos queda el ejemplo Bueno, tenemos ordenamiento Por otro lado Vamos a llamar a otra Función que sea Una que devuelve Vamos a llamarla ¿Les parece? ADC Read Va a ser mentidoso Esto Claramente no va a ser Un ADC Y un ADC De ninguna manera Devuelve un float Tengan en cuenta esto Pero lo vamos a simular ¿Sí? Supuestamente La vida real Cuando hacemos ¿Vos vas a leer Directamente al sensor Ese dato Se guarda En un registro En el ADC Y después Ese dato Es el que vamos a empezar A trabajar Que vas a cargar Este vector Que está haciendo ahora ¿No? Correcto Esa es la forma de trabajar Así es como se trabaja En la vida real Digamos Uno lee un ADC Nosotros que hicimos La clase pasada Forzamos los valores En un vector Pero ¿Quién me va a escribir Ese vector En la industria Digamos Cuando genere mi proyecto? ¿Quién va a ser? El ADC O sea Yo voy a tomar datos El ADC Sí Por supuesto Esa es la forma de trabajar De hecho Les voy a pasar el link A la clase del año pasado Donde ¿Qué pasó? Los chicos nos dijeron Che bueno Bárbaro Cerramos Pero Nos gustaría ver ADC Bueno Lo hicimos fuera de clase Y grabamos un ejercicio De ADC Con DSP Perdón ADC con DMA Tomamos de un ADC Y la ADMA Solo te lo escribe en memoria Vos no haces nada Simplemente decís Prendo el ADC Y el ADC Te va escribiendo Solo en memoria Después les paso el link Para que les quede Vos lo que harías Sería tomar esos datos Después y procesarlos Bien Bueno Float ADC Read Y es cierto Lo que decía Su compañero Vamos a generar esto A ver Y vamos a hacer Un static Int Y Igual a 1 Float Perdón Static Float Igual a 0.15 Y variable local Ahí vamos Local Igual Local Por Y Y Más Igual 0.15 Me van a decir ¿Qué estoy haciendo? Estoy generando valores aleatorios Cada vez que ingreso Multiplico la variable local Por Y Que Y va a ir incrementándose En 0.15 Y devuelvo Local Estoy simulando Un ADC Un ADC Flow Que no existe Eso Ténganlo en cuenta Eso ténganlo muy en cuenta Listo ADC read Como para simular eso Y ahora vamos a llamar A ordenamiento Con Con un puntero A input Float Pointer Y que deberíamos hacer Ya de por si Vamos a generarnos Una variable auxiliar A ver Float Auxiliar Y Sí Eso O sea Supuestamente Como dijiste Lo recién El ADC No va a estar Guardando valores Flotantes No Correcto Porque quiero que me devuelva Flotantes Porque voy a alimentar Después al filtro Con flotantes Podría hacerlo Con enteros Y después lo casteo Flotantes ¿Cuál es la ventaja? Que quiero que me dé Valores más aleatorios Por eso es que puse flotantes Si yo pongo entero Va a ser valor más Truncado Pero puedo usar Uno o el otro No cambia en nada ¿Me siguen? Puede ser float o in No me va a cambiar en nada ¿En el tratamiento De SP? ¿Ahora vamos a tratar Por un entero? En I Porque Vamos a traer enteros Pero después en la corrección Va a ser un flotante Claro Porque el coeficiente Va a ser flotante O sea Entero por flotante ¿Qué te da? Flotante En eso Está en el ANSI Se ha escrito Cuando vos multiplicas Un entero por un flotante Flotante Bien Bueno Tenemos ANSI IND Float auxiliar ¿Cómo lo ordenamos chicos? ¿Cómo hacemos? Y menor Que Tamaño Ya vemos Elementos Está bien Y más Vamos a poner todo esto En el main.h ¿Les parece? Elementos En nuestro caso 8 Ahí va Está bien Desde cero a elementos Y acá que tengo que preguntar ¿Qué hago? ¿Qué más? Perdón Estás tratando Bien Como Como Cada valor De El vector No es El vector Con todas las muestras Ustedes veanlo Como un vector Yo ahora les Bueno estoy tratando Como un puntero Pero ahora les explico Como se trabaja Como un puntero ¿Qué más chicos? ¿Qué hago? Elementos menos uno J más más Y acá ¿Qué hacemos? Acá está la magia Del ordenamiento Propiamente Un if ¿Y qué sería? ¿Qué más? Es que si es mayor o igual ¿Para qué voy a hacer el cambio? ¿Qué es mayor o igual ¿Qué? ¿Qué más? J más uno Tienes que poner El valor de J En la variable Temporal ¿Qué más? ¿Qué más? Y para hacer el valor Que está en J más uno ¿Me siguen? ¿Estamos bien? No lo estoy haciendo De capricho el puntero Fíjense que Todo lo que es DSP Se trabaja con punteros Porque es más eficiente Trabajar así Que trabajar con vectores Es exactamente lo mismo Lo que estoy haciendo Que trabajar con un vector ¿Quedó? ¿Que lo tomó forma? Ahora probamos Si quedó bien ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Chicos Este Esto es lo que ustedes usaron Este mismo algoritmo Como lo ven Es el que usaron Bueno Ustedes probablemente Hayan visto Que hay un burbujeo mejorado Que en vez de acá Preguntar por elementos Preguntás por J Porque en realidad Este algoritmo No es tan eficiente Porque te ordena Y después Preguntas sobre Los que ya te ordenó Para Cuando vos vas ordenando Ya los del fondo Los tenés ordenados Vos te queda ordenarlos Desde adelante Entonces Vas reduciendo El límite Del for Eso se llama Burbujeo mejorado Lo buscan así Van a ver que solamente Cambia eso Es una tontería Bueno Tenemos el ordenamiento Tenemos el El lector Digamos de entrada Que es el que me genera Los valores ¿Y qué nos quedaría? Vamos a hacer otra Les parece que sea Es más Ya lo podemos llamar Directamente filtrado Lo hacemos todo en una Para no hacerlo tan Filtrado Que reciba En este caso también A input Y acá ¿Qué debería hacer? Entonces Podemos hacer También Vamos a poder hacer ¿Cómo? ¿Cómo? Está bien Pero ustedes lo quieren resolver En forma Tradicional Sin filtro Fir Al fir La idea es Mandarle el vector Cerradito Prolijito Correcto Sí, sí Ok Y acá Ustedes ¿Qué es lo que hicieron? ¿Pegaron el filtro fir? ¿Qué fue lo que hicieron acá? Está bien Te copiaste Los seis A otro vector Claro A uno de cuatro Bien Bueno Eso es Claro Tiempo computacional Tengan en cuenta Porque ustedes Probablemente Hayan siempre programado Sobre PC Cuando programan En micro Todo eso es tiempo Tiempo, tiempo Que por ahí Por un algoritmo ineficiente ¿Cuál es el problema Que tienen acá? Su compañero allá en el fondo Gómez Ortiz Ortiz Me decía Che, en la vida profesional ¿Cómo es esto? Y claro Quien me alimenta Es el ADC Yo proceso Y saco la muestra Ese es procesamiento de audio Generalmente O procesamiento de señales Porque video también es lo mismo Video Tengan en cuenta Que video y Y audio es lo mismo No es que cambien algo Solamente que video Los filtros son mucho más Avanzados Que en audio Y con mucho mayor orden ¿Quién es quien Me limita El tiempo Que yo puedo tener Entre muestra y muestra? Yo tomo una muestra Y en el tiempo después Tomo una siguiente muestra Del ADC ¿Estamos de acuerdo En que el ADC Toma siempre En forma periódica? Una Dos Tres Cuatro Y si yo mido ese tiempo Siempre es periódico ¿Quién es el que me limita Cuánto puedo yo achicar Entre muestra y muestra? ¿Cómo? Imaginate un tiempo Una ADC ideal Que te dan las muestras Que vos querés Por segundo ¿Qué es lo que me limita El tiempo Entre muestra y muestra? El procesamiento De señales Mi procesamiento Si yo tengo Un algoritmo Ineficiente Porque empiezo A trabajar con vectores Vector sobre vector ¿Qué es lo que estoy perdiendo? Velocidad O sea Velocidad de trabajo De procesamiento Porque por ahí Otro que lo laburo Más prolijito que yo Me procesa 100.000 muestras por segundo Como mi algoritmo No es eficiente Por ahí me muestra No sé 60.000 ¿Se entiende? O sea Estoy limitando La frecuencia máxima De trabajo de mi sistema ¿Y eso en qué se ve En la práctica? ¿Después qué problema me genera? Usted me va a decir ¿Qué me interesa? Por ejemplo En tiempo real va a ser Pero te va a terminar Limitando la señal externa Que vos le podés poner ¿Te acuerdan que En iQuiz te dice Que la frecuencia Tiene que ser Al menos el doble Entonces Si fuera audio Yo necesito garantizar Para que sea un audio De alta fidelidad ¿Cuántas muestras por segundo? Alta fidelidad Es 44.100 44.100 Entonces Si yo soy muy lento Procesando No voy a poder procesar Por ahí a 44.100 Y termino procesando A 30.000 Entonces ya Recorté toda mi señal de audio Tengo que poner un filtro Antigalias ¿Se entiende los problemas Que hay? ¿Por qué es importante Procesar bien? ¿Y por qué es importante El tiempo de procesamiento? Porque me limita Todo después En eso tenganlo en cuenta Chicos Por ahí En parcial les hago Una preguntita Con este tiempo Considerando una de esas Ideal ¿Cuántos muestras Cuántos procesamientos Por segundo podría ser? Como para que Nos demos cuenta En un ejercicio De lo que pasa ¿Bien? Bueno Y acá ¿Qué es lo que quiero? Chicos Acá lo que quiero Es aplicar el filtro FIR Así que Me traigo el ejercicio Que teníamos Del filtro FIR De la clase pasada Teníamos El filtrito Por acá Dando vuelta Es este de acá Usan FIR Me lo traigo directamente Acá les parece Ahí está Ya tengo el filtro FIR ¿Qué recibo? Voy a recibir Vamos a llamarlo Un input ¿Un qué? Dos ordenes Sí Le tengo que modificar El orden Que en este caso Tengan en cuenta Que está Más inclusive Nosotros lo llamamos Elementas ¿No? Vamos a hacer No, pero el elemento es 8 Menos 2 Con 0 lo podés hacer Con otro valor Distinto de 0 no El lenguaje C Esos son los problemas De un lenguaje de bajo nivel Ahí está Ya tenemos Los coeficientes Con 6 Recibimos El valor De input Y básicamente Acá Porque yo ya estoy Considerando El vector armadito No hace falta Ahí está Ahí está Tenemos el vector armadito For i igual a 0 Y menor que orden Y más más Vamos a Esto Vamos a hacer Sin el pointer Sin nada Por el estilo de esto ¿Les parece? X subí Por coeficientes Subí Acá le ponimos Vamos a poner Elementos menos 2 Bueno ¿Qué cosas tengo que corregir Acá chicos Para que me funcione Acá denme una mano ¿Verdad? Olvidémonos de vectores Vamos a trabajarlo con punteros Que es como lo venimos haciendo ¿Cómo sería? Input más G ¿Me siguen? ¿No chicos? Que hacer lo que estoy haciendo ahí Es lo mismo que Ahí estoy saliendo El primero Empiezo con 1 Cuando igual es 0 Empiezo con 1 ¿Me siguen? Sí Y esto lo multiplico por ¿Vos vas a arrancar el for en 1? Sí Podría iniciar el for en 1 Totalmente Claro O sea En algún lado Lo vas a perder Lo Pointer Sub B Eficiente Pointer Sub B Y vamos a hacer Ahí está ¿Estamos bien? Lo trabajé todo con punteros ¿Tienen alguna duda? ¿Vos Maxi? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Uno es una multiplicación Y otra es una valorización del puntero La multiplicación es esta ¿Estamos de acuerdo? Después el resto simplemente Todos tienen idea De lo que es La indirección de un puntero ¿No? ¿Qué significa esto? ¿Cómo se leería chicos esto? ¿Cómo se lee? El valor de lo apuntado por Input más i más 1 Bien Input va a apuntar al inicio De una posición de memoria Más i más 1 O sea me estoy desplazando En la posición No es tan fácil de ver Como cuando se ve en un vector Que el vector por ahí Es más fácil Bueno esto Lo borramos ¿El qué? ¿Perdón? Un Sanfir Tenés razón Asterisco input Genial Porque recibe un puntero Recibe un puntero Y este devuelve un float ¿Estamos bien? Estamos como para Salir a probar Esto no va Creo que ya estamos Ok ¿Vamos de vuelta? Acá ¿Por qué? Porque empiezo en el 1 ¿Y cómo? Ah O sea Menor elemento Empiezo en el 1 Termino en el 5 Perdón Empiezo en el 1 Termino en el 6 Entonces Trunqué el 0 y el 7 Elementos menos 2 Elementos es 8 Elementos menos 2 Es 6 Tendría que ser Elementos menos 1 Porque Elementos menos 1 Es 7 Cuando llego al 7 Me voy Sí Elementos menos 1 Ahí va ¿Estamos bien chicos? ¿Vamos a probar esto? ¿Qué tengo que hacer Ahora en el main? Ayúdenme acá Dale Queda poco Vamos En la última clase Después no me Fuman más ¿Cómo? Ah Llamarlas ¿Vamos a llamarlas? Dale Diciendo que Guay es tuyo Vamos a Es la especialidad Él tiene un posgrado En Guay ¿A qué te dedicas vos? Guay 1 A ver Igual a 0 Sí Quedó con bronca Fabricio Bueno Vamos a llamar Y menor que Elementos Y más más Y acá ¿Qué tengo que hacer chicos? Float Vamos a llamar Float Input Sub Elementos Me estoy generando El vector de entrada Digamos ¿No? Y acá ¿Qué debería hacer chicos? Entonces sería Input Subí Igual A de cerrid ¿Estamos bien? Le pongo otro nombre Más que nada Les parece Entrada Porque si no Les van a mezclar Ustedes con el otro nombre Que ya lo llamamos Int Entrada Ahí está Ya Acá que es lo que dice Forseque En entrada Me queden 8 valores Y ahora ¿Qué me queda hacer? ¿Ordenamiento? 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 ¿Y qué le tengo que pasar? ¿Y cómo hago? ¿Cómo le paso? Bueno Hay dos No, no Acá Esto es sin asterisco Miren Hay dos formas de hacerlo Ampersand Entrada sub cero Esta sería como la forma Digamos Menos profesional O más new Digamos de programación Decir bueno Soy inicial Soy aprendiz O novicio Lo hago así ¿Por qué? Porque no me mezclo Ya sé que ahí estoy ¿Qué le estamos mandando acá? La dirección de inicio Del vector Si yo le pasase 3 Sería la posición Del índice 3 Del vector Y si no ¿Qué otra forma tenemos? Lenguaje C nos permite Colocar el nombre Del vector Es el nombre Ya es la posición de inicio Cualquiera de las dos formas Vale lo mismo Es exactamente lo mismo Es como cuando trabajamos Con punteros a función Que si poníamos El nombre de la función Era la posición de memoria Es exactamente lo mismo Lenguaje C Nos permite Mandarlo así Porque es un vector Porque es un vector Correcto El mismo nombre Te da la posición De inicio de ese vector Chicos yo En el parcial No voy a evaluar Si ponen ampersand La posición 0 O lo ponen así Eso queda A cada uno Como lo haga ¿Bien? Para no mezclar ¿Les parece si le ponemos así? Ahí va Así no los No los mareamos Ahí va Bueno Ordenamiento Y después ya Nos queda el filtrado Sunfit No Porque Por eso Esa es la ventaja Chicos De trabajar con punteros Yo en ordenamiento Ya estoy tocando Toda la memoria Acá adentro Ah Ya queda Cuando volvés Ya está todo Ya queda ordenado Sin tocar nada Ahora si vos quisieras De la parte que hicimos De cortarlo Podríamos haber Acá tenés razón Podríamos haber pasado Uno por ejemplo El otro correo Desde 0 Hasta Hasta 6 ¿Bien? ¿Quedó en la idea Más o menos? Lo que quiero es que vayamos Practicando un poco La programación Vemos que es Insisto Esta materia para mí Debería ser De dos clases por semana Cómodo Pero bueno Es lo que hay Yo me adapto a lo que A lo que tenemos Bueno ¿Qué me está faltando ahora? Me va a tirar un montón de warnings Esto voy a intentar compilar Y ahora van a Van a venir los errores ¿Qué me está faltando? ¿Qué sería iniciar las funciones? La prototipación O sea Prototipar las Las funciones Bueno Este Me los tomo bien Medio de casualidad Porque los tengo en un core externo Y Primero estaba corriendo el core externo Si no me tiraría warnings Por todos lados ¿Qué sería lo Lo lógico? Bueno Podemos poner inclusive En el main.h Perdón Porque estoy compilando En el otro lado No sé dónde escribí Chicos ¿Cuál es este? No, está bien Escribí bien Pero Ahí está Cerramos Ahí está Y ahora Ahora sí me tendría que tirar los warnings Alineal Build projects Ahí va Me está diciendo Claro Implicit declaration Che, estás usando un ordenamiento ¿De dónde sale esto? Entonces Tenemos varias formas De resolverlo Una es En el main.h Podemos decir Prototypes Acá de funciones Y vamos a llamar Ordenamiento ¿Se acuerdan que devolvía? No devolvía nada ¿No? Era void Ordenamiento Float asterisco Después teníamos otra Que era read ADC ADC read ADC read Que era float Float ADC read Void Era una cosa así ¿No? Y Nos queda acá El unsan Fir Que lo vamos a Traer acá Y recibe un float Asterisco Ahí va Creo que ya estamos Vamos a probar Sigue tirando ¿Qué nos pasó ahora? Unsan fir Me faltó el ampersand Y acá me faltó ¿Cuáles nos están quedando? A ver Elementos Me faltó acá Incluir el .h Que debería incluir Main.h Ahí tengo definido todo Genial ¿Qué me quedó acá? En el local Este es un warning Si tonto Pavo Porque me está diciendo No lo usás nunca Pero en realidad Lo estoy usando Porque estoy volviendo acá Así que bueno Vamos a correr gente Vamos a ver Cómo funciona esto Cómo funciona Nuestro filtro lineal ¿Y eso que te va a tirar en la placa? Nada ¿Qué sería? A ver No te seguí ¿Cómo que me va a tirar en la placa? ¿Qué deberías en la placa? Imaginaba Realmente Lo hacemos Para ver Para ver Que ejecute el código Que ejecute el filtro Y que Mi vector de entrada Como va a quedar Va a quedar Bien promediado Con un valor de salida Con los breakpoints Exactamente Y watchpoints Correcto Una pregunta Sorrentino Sí La función PIN Que habíamos armado Sí devolvió Un flow Sí Y acá no lo estás igualando a nada De ahora Porque le voy a poner Un breakpoint ahí Como diciendo Esto es lo que sacó Sí Porque no la estoy llamando De ningún otro lado Es tu valor de salida A ver Me tomo dos minutos Porque creo que les interesa Este tema Es una pena Que tengo un poco de tiempo Igual vos en el 2023 Yo entro con un dato ¿Cómo funciona La idea del procesamiento de señales? ¿Qué sería este módulo? No entro con un dato Pero para Alguna variable O sea ya está metido Ya corriste la parte del ADC No, no ocurre nada Yo creo que lo haría Con un sensor Y en la entrada ¿Qué sería esto? ¿Un sensor? No, imagínate que el sensor está acá ¿Esto qué sería? Una ADC Ah, claro Entonces ¿Este de XDP A qué se me convirtió acá? A una XDP ¿XDN? ¿Ya estoy en el tiempo discreto? Sí Bien, o sea que tenía El tiempo analógico El tiempo continuo Yo estoy en el tiempo discreto ¿Y acá qué tendría? ¿Qué módulo tendría? ¿Qué sería esto? Bueno, está bien Lo llamamos DSP ¿Les parece? ¿Acá con qué saldría? Con un IDN ¿Y ahí qué usaría? ¿Con un conversor Y un gasen? Ese es básicamente El corte de un procesamiento de señales Yo tengo un sensor Un micrófono O cualquier cosa Con el ADC Convierto en XDN Proceso Saco un dato Con el DAC Lo convierto en devuelta En el mundo analógico Y saco un Y en función de test ¿Se entiende? ¿Os dice? ¿Nosotros dónde estamos trabajando? Porque no tenemos ni esto ni esto Y por eso ustedes están mezclando Pero Es como que simulamos esto Estamos trabajando acá Y simulamos esto ¿Se entiende? Lo que nos está faltando Es el módulo ADC Nos está faltando dos clases más A cualquiera Me encantaría más ADC-DAC Porque si las tuviéramos ¿Qué hacemos? El ejercicio con un DAC Un micrófono En el estrés Hablamos Tenemos un audio Y vemos cómo filtra perfecto Nosotros En la clase pasada Trabajamos con un filtro de media móvil Que lo único que hacía era la prioridad Pero ese mismo arquitectura Nosotros en vez de poner Los coeficientes ¿Con qué particularidad Del filtro de media móvil? ¿Qué tenían que Dos condiciones Tenían que cumplir Dos iguales Y la suma de 1 Tenían que ser todos iguales Y la suma de 1 Si no lo hubiéramos hecho Con todos iguales Y la suma de 1 Sino que nos metíamos en banda Y decíamos Quiero un filtro de orden X Con esto Respuesta en frecuencia La arquitectura es la misma Estamos de acuerdo Que no cambiamos nada Solamente escribo Los coeficientes Y el filtro pasa a ser Un pasa abajo Un pasa alto Un pasa banda Lo que nosotros queramos ¿Me siguen? Pero lo que quiero que quede claro Es que estamos acá No sé si se entiende ahora Las mecánicas Sí, no, no Bien Bueno, vamos a A inmular Venimos acá Entradas A ver Cómo vamos completando la entrada Complicado estamos, ¿no? Cualquier cosa Vamos a cambiarlo Porque no vamos a poder ver nada Así No, pero le voy a enseñar Un valor inicial Les parece Un 1.0 Porque si no Me va a dar cualquier cosa Es muy difícil de seguir Me va a dar A ver 1 por 0.15 Va a ser 0.15 Después 2, ¿no? Yo le sumo 1 Local No, está bien Va a ser Local va a ser siempre 1 Pero va a ser La próxima Va a ser por 0.30 La próxima Por 0.45 Muy bien En algún momento termina Ahora sí ¿Por qué chicos Es 0.15 0.06 ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? No, no El último El 6S Está viniendo De la conversación Estamos de acuerdo En que el flow No es infinito El flow Es una representación En 32 bits De una variable flow Que tiene una mantiza Y un exponente Eso lo deben haber visto ustedes ¿No? Es una IEEE La 754 Que te establece cuántos bits Que no es infinito Te va a redondear O para arriba O para abajo Con un error Siempre Justo fíjense Que 0.75 Es sin error Pero todo el resto Tiene error Bueno, ya está El ordenamiento Lo tenemos armado O sea, ya Forzamos ese XBN Que estábamos armando Vamos a hacer Un stepover ahora Y los valores Se van metiendo De forma Correcto Tenés razón Sí, sí, sí Permítanme Podríamos empezar No sé En 1.50 Si les parece Y les ponemos Menos igual ¿Me siguen? Y acá tenemos For igual A ver si ahí vamos De vagas Ahí va a ver 1.5 1.35 1.20 Ahora sí Vamos restando Vamos a pasar acá Ahí está Bueno, tenemos Todo desordenado Pasamos por el ordenamiento En stepover Estamos bien Nuestro algoritmo De ordenamiento Funcionó Genial Y ahora vamos A meternos A ver la magia Pero ¿Cómo era el nombre De tu compañero? Leonel Viste que Leonel Vos me decías Che, ¿cómo hace Para ordenamiento Ordenarme este vector Si no me devuelve nada? Porque está trabajando Todo con punteros ¿Me siguen? O sea, yo estoy operando Contra la posición De memoria No importa donde esté Yo lo modifiqué Y lo modifiqué En otra función En otro punto C Porque esa es la idea Y el poder De los punteros Y es lo peligroso también Cuando uno trabaja Chicos Generalmente con virus De sistemas embebidos En un momento Tuve que auditar En un momento Un código puntual De virus De sistemas embebidos Es siempre con punteros O sea, los virus Se generan con punteros Porque vos En una zona de memoria Lográs acceso A otro punto En donde terminás Corrompiendo el kernel O modificando el kernel Por eso es lo riesgoso Los punteros Están bárbaros Pero Es muy fácil Terminar en una pantalla azul En un sistema embebido Con punteros Que lo inicialicé mal Borro cualquier cosa Bien Bueno, ahora sí Vamos a entrar Esto ya lo teníamos Los coeficientes Me quedaron todos en cero Che ¿Cómo? Tengo que poner 1.0 Permítanme Un último cambio ¿Me preguntaron algo Por ahí, chicos? Porque si no Te lo toma como int Y al ser un int Te lo trunca Int dividido algo Uno dividido Algo Te va a cero Pero el dato Que vos le estás poniendo Es un int Excepto que yo lo casté Hay dos formas De resolverlo Una poniendo 1.0 Como lo hice Y otra poniendo Entre paréntesis Float Como para que te lo tome Como float No, eso tiene que ver Con el lenguaje C ¿Ven cómo ahora sí Me lo tomó Simplemente con agregar 1.0 Ahí estamos Genial Lo tenemos ordenadito Y ahora que empezamos Empieza el trabajo De nuestro filtro Tenemos Los coeficientes Los coeficientes son 6 Y acá sí tenemos A input Fíjense que input Vale 0.45 ¿Se acuerdan que empezó Creo que había empezado En 0.30 No, está bien No, no Quedó en 0.45 Pero ahora ¿Qué va a pasar? Como es 0.45 Más Miren Hay una Una cosita Que les quiero mostrar Que se Se puede escribir acá En expressions Vamos a hacer Asterisco Input Más 1 O sea estoy averiguando El segundo valor Del vector El índice Ven que es 0.6 Entonces ¿Qué es lo que va a hacer? Si funciona todo bien Va a ser 0.6 Por 0.16 Sería 0.6 Por 0.16 Bueno, etc Me daría casi 0.1 Volvemos acá Y vale 0.1 Ahora era 0.75 Me voy a dar 0.20 Pico 0.30 Y pico Etcétera, etcétera, etcétera Hacemos Hacemos El cálculo rápido De cuánto debería dar 0.975 Vamos a chequear Si funcionó Fabricio ¿Alguien tiene una calculadora a mano? Acuérdense este valor 0, Me lo copio Y lo que le pido es Chequémoslo con la matemática A ver si nos da Hagan 0.6 Si quieren factor común 0.16 666 Por Abren paréntesis Y hacen la sumatoria de 0.6 Más 0.75 Más 0.90 A ver cuánto les da 0.6 Más 0.75 Más 0.90 Más 1.05 Más 1.2 Más 1.35 Por punto 0.975 ¿Estamos de acuerdo en que funcionó? Llegamos al valor que Que queríamos 0.975 57 21, 57 Chicos Funcionó Corto la grabación Dale ¿Hanlás el Archivo Hernando Sí Es mal ¿Se cayó la grabación? Ahí está No De tener grabación